¡Ay, por Dios! ¿Por qué no seré varón, digo yo? ¿Vos te hiciste un test? ¿Eh? ¿Yo qué no? ¿Estás embarazada, mamá? No. ¿Otra vez vas a tener un hijo con cualquier tipo? Bueno, ya está lleno, ya puedo darte el poema, lo pulí. Dale, a ver, soy todo ido, Pablito. Bueno, va, ¿eh? Bella ella, ella, la bella. Un solo número. Mucha ye, ¿no? En todo caso en italiano, bella, ella, qué sé yo. Bella, ella. Ah, no, este rigante es un boludo a cuernos. Ponle un poquitito de onda, yo qué sé. Bueno, pero es para leer, no es para decir. Bella, bella, ella. Igual. Vale, un besito. La alarma silenciosa, la puta. Alguien entró en la sala de arte. Chichichino, chino, cuidado con aquí. Chichichino, chichichino, chichichino. No, la puta madre, la alarma silenciosa. Listo. Chichichino, chichichino, cuidado con la boca. Chichichino, cuidado con la boca. ¡Estás loco, no te! Clara, yo, yo no quiero pelear con vos, de verdad, mija. No quiero pelear con vos, por favor. Nada, es un atraso, me puse nerviosa, eso. Una tontería. ¿Y el test? Esto que te cuento, yo, no me viene, pero tonterías, un atraso, un atraso como tiene cualquier persona. ¿Vos te cuidaste esta vez o hiciste la misma estupidez que hiciste conmigo? Yo me cuidé, Clara. Pero no sé, me dio miedo, qué sé yo, por eso, un pavada, pavada de tu madre. De nada más. ¿De nada más? ¿Estás embarazada? ¿Qué? No. ¿Vas a repetir la historia? ¿Vas a tener otro hijo otra vez con cualquier tipo? Clara, yo te expliqué tu historia, es otra. Yo sé muy bien cuál es mi historia. Mi historia es que yo crecí sin padre. Mi historia es que yo no tuve la posibilidad de tenerlo cerca. Y parte de mi historia también es que nunca puedo terminar de creerte, porque siempre me mentís, así que decime ya quién es mi viejo. Ya te dije, Clara. Lo que me decís es cualquier cosa para salir del paso. ¡Eso es lo que haces siempre! ¿Y si yo pudiera contarte, mija? ¿Pero cómo hago? Bueno, venga, dale un trago ahí, a ver si te calmas un poquito. Ay, miña, que tú sabes lo que es la hija para él. ¿Cómo le voy a explicar que se fue del diario y que no fue mi culpa? Bueno, déjamelo a mí entonces, ¿vale? Yo le conozco. Tú también, pero yo tengo una estrategia que nunca falla con él. Sé cómo llevarle. Tú simplemente hazte la congojada. Muy sufrida con la situación que le has pasado fatal. ¡Iñao! A ver, ¿qué quiere ser una ferroilleta cuando... No, 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 niña, que ahora no. Váyanse los dos al cuarto. ¿Qué pasa, Dino? Nada, pasa, cuida a tu hermana. Métanse ahí, no salgan de ahí. ¿Qué pasa? Venga, vamos al cuarto. Si alguien dice al cuarto... Iña, Iña, que suéltame. Venga, espera, 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 espera. Que entre Pedro primero, por las dudas. Te dije que esperen afuera, Pablo. Yo no quería venir, fue por él. Por seguridad. Vaya, Pedro, vaya. Fíjate en todo cualquier movimiento, váyanse. Fíjate en todo cualquier movimiento, váyanse, váyanse, váyanse. Por ahí entró con vos y no te diste cuenta. Chino. Los que ustedes no vieron nada acá, ¿está todo bien? Debe haber sido el gato. ¿Qué pasa, Chino? No, estoy bien, estoy bien. No, 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 estás bien. Debes tener el azúcar por las nubes. Escúchame. Vamos mañana a ver al coleccionista. Haceme caso. Descansa. Está bien. Vámonos. ¿Estás bien? Sí. Sí. Te voy a cortarla hasta aquí. Yo también te quiero mucho, Renita, gracias. Sí, como siempre. No te salvo como siempre. No te salvo como siempre. Hola. Pirata. Ay, reinita, me caíste del cielo, sos increíble. Escuchame una cosa. No, no, escúchame vos. Por culpa tuya casi más pierdo a mi mejor amiga, a mi hermana. Oíme, por favor, te lo pido. No, oíme vos. Te quiero lejos, ¿ok? Te necesito, reina. Pirata, no me jodas. No voy a perder a Clara por culpa tuya. No me mires ni me abres. Solamente si es muy, pero muy necesario. Bueno, en este momento es muy, pero muy necesario. ¿Estás adentro de tu casa? Sí, por. Ahora apretá nueve veces el uno. Esa clave puso muy viejo. Bueno, se ve que el hombre no tenía ganas de pensar. Reinita, apretá nueve veces el uno. Bien, bien. ¿Qué te has metido de adentro? Vení que afuera después. ¿Pero soy yo la que le tienen que sacar de los encierros? Sí, serán otro destino, vaina. ¿Qué, yo soy tu libertad? O mi libertinaje, lo que vos quieras. Ay, ya. Vamos, a ver. Cuállaselos vos al cuarto. ¿Qué pasa, Lino? Nada, no pasa. Cuida a tu hermana. Métanse ahí, no salgan de ahí. No, pero no, le acaban a activar. Y mentiroso, así que la esmeralda nunca más. Bueno, es una forma de decir, loco. Mirá, flaco, le estás afanando a mi viejo. Así que hablá o te es chavo. Mirá, me encantaría quedarme hablando con vos, pero no puedo ahora. En este momento estoy apurado. Me encanta estar re sexy, te mataría. Pero ahora no puedo. Escúchame, llamame si es muy, pero muy necesario nada más, ¿eh? Mirá, mirá. ¡No, mirá! ¿Sabés qué? Después voy a ir al banco y te voy a devolver los 10 pesos esos que me prestaste. No te preocupes, Iván. Olvidate. Si vos nunca tenés plata y sé que nunca me lo vas a devolver. Ya está. Perdí 10 pesos. Hacemos cuenta de perdí 10 pesos y listo. ¿Vas a tardar mucho para cortar? ¿Me das una, por favor? Menos la comida de mi hermana y mi vieja o cualquier cosa. ¿Está bien? No, seguro. Yo solamente quería probarla. Sí, después vas a probar la anchovia. Sí, sí, después vas a probar. Más tarde. ¿Sí? ¡Aparte, casi nos matamos por tu culpa! ¿Qué rumen? ¿Qué rumen? No, ¿sabés qué? Ya me tenés podido ir a fin a todo. Pará, pará de seguirme porque me metes un cabezazo. Sí, papá lo del cuadro. Sí, lo vas a decir, papá lo del cuadro y lo vas a decir qué. Pará, pará un poco. ¿Consiguieron? Conseguiste el cuadro. Pará, ¿por qué le contaste a ella? No, no le conté a ella, papá. Sí, sí, me tuve de contar, me tuve de contar porque estaba encerrado y como siempre aparece alegre, lo salva. A ver ustedes, manga de mafiosos. ¿Me dicen lo que pasa acá o mi viejo se entera de todo? ¿Qué? Sí, nena, ¿qué haces? Lo vas a limpiar vos esto, eh. Rica, ¿no? ¿Cómo llegamos a la esmeralda? No, no, es más que una esmeralda. Pero pará, 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 vamos a laburar, no le demos bola a esta borrega, ¿qué hacemos? Bueno, acá está, miren, chicos, el carnaval. Muy bien. Yo tengo el pomo. Sí, y yo... ¿Y vos? El tornillo. ¡Qué olor! Sí, es esto, tiene amoníaco. Sí, la orina también tiene amoníaco. Qué genio que sos, Iván, de verdad. Sí. De verdad, sos muy genio, cada vez aprendés más cosas. Sí, sí, sé muchas más también, muchas más. Sí, bueno, a ver qué significan estas pistas. ¿Qué, todo esto? Sí. Bueno, no sé. ¿Es más o pirata? No, no, tampoco, no tengo idea, ¿no? Bueno, para mí es muy fácil. Ah, sí. Si es carnaval, ¿qué hay que hacer? Apretar el pomo. No, pará. No, 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 ignorante, ignorante. Y el tornillo mojaste el cuadro, ¿qué haces? Pará, 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 mirá, mirá, mirá. Mirá. ¿Vieron? Cuando es carnaval, hay que apretar el pomo. Otra pista. Ahí está, es la dirección. ¿Qué tal? Lo quiero, ¿eh? Tiene buen gusto, Rigante. Las ranas es una obra de arte única. Casi le diría invaluable. Bueno, hoy en día todo tiene un valor, ¿no? Sí, en realidad todos, todos deseamos cosas, pero somos muy pocos los que podemos pagar lo que deseamos. Yo puedo. Las ranas de Zula. Con una condición. ¿Otra condición? Sí, pequeña. Ver su colección de arte. Bueno, pero es que eso es imposible. La mía es una colección privada, ¿me entiendes? Bueno, la mía también, pero imagino que usted podrá hacer una excepción, tal cual lo hice yo. Sí, claro, por supuesto. Está muy bien. Lo espero mañana, ¿eh? Muy bien. Me parece... ¿Otro cuadro? No, no, yo estoy escribiendo. Digamos que soy poeta. Ah, con esa cara no imaginaba otra cosa. Sí, a mí me gustaría, con todo respeto, señor Bianco, que usted lea mi poemario, porque ya que sabe de arte, me gustaría saber su opinión. Lo estoy poniendo, es un borrador. Quiere decir, está un poco verde todavía, ¿no? La obra. Después me pasa una copia. ¿Cómo no? ¿Cuál es el título? La cuántica del amor. Es una simbiosis, como una dialéctica hegeliana entre la ciencia y la poesía. No reveles el misterio ahora. Después le contamos de algo. Después le voy a contar. Arrego. Foto común de limpieza. ¡Tragá, tragá! Esto es en pedo, hermano. Limpiador de piso, limpiador de atulejo, limpiador de mueble, de regista, lava para gilcha, escoba de cinco hilos, esponjita de bronce, piso limpia vasos. Litergente industrial, me olvide. Es mejor el detergente industrial. Anótalo. Pará, pará. Litergente no, yo sé hacerlo. Porque lo aprendí cuando estaban los boiescavos. Ahí está. Autosuficiente, producto casero, loco. Ahorrar, hermano. No, 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 no. No podés estar en frijotero. Es una lista de limpieza. Mirá que no haces este hombre nunca. Sí, ya está. Bueno, listo. Entonces apagá el aparatito porque es mío, se rompe. ¿Eh? Gracias. Escuchá, pará y anotaron las pistas o no. Sí, sí, la anotaron. No es muy difícil igual, ¿eh? Es una ruta. Ruta 625, kilómetro 35. Loma del Hortensio. A la izquierda, tres cuadras, la casa que está en el fondo. Yo, la verdad, los viejos están al pedo punto com. No puedo creer que hay que estar girada. Bueno, vamos a apurarnos porque no vamos a llegar. Hola. ¿Qué vas a hacer ahora? Porque vos y yo tenemos asuntos pendientes. Bien, yo estoy yendo al baño y saliendo del... O sea, me voy a bañar y salgo enseguida porque estoy apurado. Ah, bueno, que disfrutes de tu baño entonces. Un besito. Muchas gracias, ¿eh? Chao, 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 chao. Que bueno, seguí también. ¿Quién era la veterana? No, la nena. La pendeja. Si es pendeja, ¡decile pendeja! No le digas así. Puede ser tu hermano, ¿entendí? No, 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 no. ¿Te vas a bañar? No dejes pelos porque después me baño yo y dejas pelos. Igual que vos. ¿Y se cortan el pelo dentro de la ducha? Eso es una histeria. Sí, dejas pelos. Y vos que te quedás pelado y vos también dejas pelado. Vos te estás quedando pelado y yo no te digo nada. ¿Qué me comió menos pelo a mí? No, a simple vista con el peinado romano, la safá, la disimulás bien. Pero bueno, no se te tendría que ver mejor. Me voy a ir porque no voy a llegar. Es una lástima que deje yo. Me tengo que llevar el corrigano. Pará, 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 pará. Me estás jodiendo. No sé, no sé si me estás jodiendo. No, no, me estás jodiendo. Pará, pará un segundo. Bueno, después la charla. Hola, hola. Hola hermanito. ¿Estás en tu casa? No, no estoy en casa. Ah, bueno, porque quería pasar a verte, pero si no pasa en otro momento, no importa. Bueno, un besito. Ya, un besito, chao. Pará, pará, pará. No, 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 por eso. Hola. Hola, 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 hola. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Si tienen costumbres parecidas, si vienen de hábitats y climas similares. En una palabra, si son compatibles, ¿no? Entonces, Pablito. ¿Eh? Que lo mismo pasa con los humanos. ¿No te parece? La pista me parece a mí, Pablo. La pista. Y no, acá no hay ninguna pista. Nada. No hay una palabra, un símbolo, un código. No hay nada. Se equivocó ese mismo. Bueno, está bien. Hagamos una cosa. ¿Puedo seguir revisando con los ojos bien abiertos? Dale. Bueno. ¿Qué no? ¡Ay, ñaqui! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Vení. Sí, he venido a hablar contigo. ¿De qué? Sobre Alegra. ¿Qué pasa con Alegra? Que... Como que ha dejado el diario. Ah, la renunció. Marilín no ha tenido la culpa, ¿eh? De verdad. Yo tampoco. Yo la quiero. Bueno, no. La quiero de amiga, como Marilín. Bueno, no. Marilín la quiere como si fuera su madre. Aunque tenga la misma edad. Da igual, ¿sabes? Porque como estáis a punto de casaros, digo yo que es lo normal, ¿no? La tiene como... No es una madrastra, no es una madrastra. Iñaki, yo me ocupo. Dale. Iñaki. ¿Qué sorpresa? Amor, tenemos que hablar. Quedate acá porque vamos, tenemos que terminar ese temita que estábamos hablando antes. Candice, yo te digo que no estoy. No me pienso ahí. No estoy. ¿No? Bueno, vine a darte una sorpresa, no sé, vine a limpiar la casa. ¿Limpia? ¿Qué lindo? Dejala que limpe, dejala que haga. No te reprimas. Pará, pará un poquito porque me escucha. Es mi hermana. El olor que hay, fíjate. ¿Por qué no te vas? ¿Para qué venís? Yo te digo que no estoy, no tenés que venir, ¿eh? Para la próxima. Si yo no estoy, no venís. ¿Por qué me mentiste? ¿No querías verme? Qué feo la mentira. No te relajes. Es una divina. ¿Viste? Igual, chicos, yo le puedo decir algo. ¿Sí? Para mí acá en esta casa sí falta una presencia femenina, ¿eh? Una presencia. Totalmente de acuerdo. Una mujer como vos. Digo, ¿ah? Yo acá te dije que era mi hermana recién. Pero yo sé, pero es un piropo de onda, loco. Imagina que si la trato mal. Ojo, ¿por qué ojo? Sí, gracias, gracias por el regalo, no importa. Vayan tranquilos, ¿eh? Yo les limpo la casa, cuando vuelvan tienen... Dejala que limpe, hace falta. Vos no das abasto, dejala. Es lindo, aparte, no te lo he visto. Vamos a ver. Pará, 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 pará. Pará, quédate acá. Te estoy diciendo... ¿Es verdad del pelo o no? ¿Qué? Del pelo. No sé, tuviera que verte mejor. Si me dejas, ¿ah? Tendría, se dice. Bueno, también. Bueno, mirá. ¿Puedo mirar? Y si me lo pongo más, loco. ¡Loco! Pará, te estoy probando, te estoy probando la fuerza del pelo. Salfaste. La verdad, salfaste, no te vas a quedar pelado. Bien, bien, flaco, bien. Eso sí, yo no sé si está nevando acá adentro o vos tenés un par de camas. ¿Me vas a hacer ese favor, Marilyn? No puedo. ¿Cómo no podés, mi amor? Hácelo por mí, por amor a mí. ¿Eh? ¿O no me amás? Sí, te amo. Bueno. Pero ella me odia. ¿Crees que voy a reemplazar a su madre o algo así? No, vos no vas a reemplazar a nadie. Dale, está viniendo para acá. Habla con ella, ¿eh? ¿Papá? ¿Qué? Mi viejo, ¿cómo no está? Necesito hablar contigo. No tengo nada que hablar con vos. Espera, espera, espera. ¿Me soltás? Gracias. Eh, quiero que vuelvas al diario. Parece que Iñaki te necesita. Le eres muy útil. Así que, por favor. Por favor. Mira, la llegada de la verdad, no sé qué buscas. Pero yo en tu jueguito no entro. Busco la felicidad de tu padre. ¿Es tan difícil para ti? Alegra, yo quiero ser su esposa, no tu madre. No te das cuenta, ¿no? No das para ninguna de las dos. ¿Vas a volver al diario o no? Mientras que estés vos, no. ¿Vale? Pues vuelva porque ya renuncio. Mira vos. Ya era hora. Igual no era lo único que tenías que renunciar. Pensar. Preciosa, bestia, camión, infernal. No, en serio, no, 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 no. No me armás el crucero del amor, que es mi cámara, el barquito de ese. Es mi hermana. Te quiero. Yo lo estoy jodiendo. No jodás con mi hermana. No, 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 no me conocés. No jodás con mi hermana. Le levanto las tiradas. No tengo canas. Tampoco. Ande, vení. Vení. No. Vení de verdad, te estoy diciendo, vení para acá. No tenés que dar pelota, Benicio, ¿eh? Se hace gracioso que no des pelota. Sí. Yo me tengo que ir, ¿eh? Por favor, andate. Y cerrá la puerta. Hola. Gallego. Ya sé que somos gallego. Escucha una cosa que te voy a decir. Aunque te duele el alma, como me duele a mí. Podría engañarte si se me diera a mentir. El caso es que no puedo enamorarme de ti. Pasa lo mismo. No, no, no puedo enamorarme de ti. No, no, no puedo enamorarme de ti. De nada más. Pero que no te quede cierre la puerta. Si voy, que no, te lo quedo. Te dije que no. Si te cagaste de risa. Del uno al diez te doy un diez. ¿Qué haces acá? ¿Qué pasa? ¿No te gustan las sorpresas? ¿Qué? Tapate. ¡Dale, va! ¡Esto me queda! ¡Vení acá, vení! Dale, viejo, parecés una mina, ¿eh? Así al tanque y me meto, así que andá terminando. Sí, Iván, ¿cómo por casualidad me... digamos, me viste una cana o algo así? Iván. Iván, te estoy hablando. Iván, ¿qué te pasa? Iván. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te estoy hablando, no me escuchabas. Pero no puedo tener privacidad privada, así de estar tranquilo, loco. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo Manuelita? ¿Eh? Te agarré, ¿no? Claro, la pendeja, la veterana, Laura, no te da pelota, no sabes a cuál dedicarle, ¿no? Meta a Manuela, meta a Manuela, meta a Manuela. Pero, 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 ¿qué decís? Cruz, cortala, loco, ¿qué decís? Me apuraste, estás dos horas. No tiré las cosas, por favor. Pero, ¿qué vas a hacer? Me voy a lavar las manos, ¿puedo? ¿Y no te puedo bañar todo completo después? Por favor, adelante. ¿Me la volamos? ¿Terminaste? Eh, sí. Bueno, entonces me meto. No. Sí, me meto, dale, viejo. No, 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 por favor, no, no. No, ¿sabés qué? ¿Qué? No, vení a la luz, a ver, vení. No te puedo creer. A ver, girá un poquitito. Pero mirá, tenés una cana, de verdad. No, 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 no. No, no, te juro, te juro. No, 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 sacáme la, sacáme la. Pará, yo te la saco, pará, yo te la saco, pará, esperá, que la veo. ¿Cómo es una cana? Empezá, a ver, sacá, pará, salí, salí, salí ahora. Sí, no, que digo, que salí ahora, que no te metas ahí, que no te veo. No, la cana le estoy hablando, esperá, eh. Me estás solcando. No, pero ya está, ya salió, pará. No, me estás solcando. Ya la saqué, mirá. Se me cayó, pero... Es un animal. Pero bueno, dale, maniante, ahora sí que... Se lo engajaste todo, mirá lo que es eso. Bueno, no te preocupes, lo limpio yo, dale. Metete, metete, dale a vos, sí. Sí, metete. ¿Cómo vas? No me podés hacer esto. No, sos una laucha. Apareces en cualquier lado. ¿Cómo me vas a hacer esto? No era que no me querías tener más cerca, que no me querías ver más. Bueno, pero no, te cambié de idea, ¿algún problema? Ay, ya sé, soy irresistible para vos, ¿no? No, no sos vos, es alma lo que me atrae. ¿No dicen que es mucho más valiosa que una esmeralda? Ya la bajiste porque te voy a escuchar. Son rumores, son rumores. Bueno, igual lo hice, vas a ver la verdad, ¿no? Sí, pero a mí me encantaría quedarme charlando con vos, ¿no? Sí. Es un perfume que es muy rico. Pero tengo que guardar este cuadro que está acá adentro en la caja fuerte de tu viejo. Si no, me va a quedar a tiro, ¿entendés? Claro, bueno, vení, vení, vos no te vas a llover con ustedes, si a mí afuera no me dejan. Sí, vas a venir con nosotros, si es muy, pero muy necesario. No sé, ¿qué te parece? ¿Por qué no? Bueno, gracias, gracias, conozco el camino. Ah, perdón. Sí, ven, sí, ven, sí. Sí, perdón, ¿lo buscás a mi papá? Sí, en realidad le vengo a pedir tu mano, pero veo que llego tarde. Pequines, ¿eh? Simpático. Soy bien, con gusto. ¿Cómo andas? Mucho gusto. Colexionista de arte. Vengo a ver la obra de Otragal. ¿Qué? ¿Ahora? Sí. Va, cuando llegue Gino, así me dijo el mayordomo. Pero si está lista, paso ahora. Eh, no, 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 no está lista. No, no, ¿por qué no se queda acá hablando con esta obra de arte? ¿No? Picarón, que yo tengo que hacer unas cosas ahí en la oficina. Hasta que no llegue Gino, no podemos entrar a la caja fuerte porque él tiene la clave de seguridad. Nadie más. ¿Está bien? Sí, señor. Bueno, lo dejo. Chalen tranquilos, ¿eh? ¿Esta cosa es tu novio? No, no. A mí me gustan las mujeres. No, mentira, un chiste. Me gustan los hombres. Y muy finis. Otra obra maestra de Otragal. Bueno, pero no tanto como esta. Carnaval. ¿Qué inspiración? A mí me inspiró un poema, Amor de Carnaval. Después, Pablo, después los poemas. Hay algo extraño en este cuadro. ¿Sí? ¿Extraño? ¿Cómo qué, maestro? Sí. Extraño. Otragal odiaba... Me voy yendo, Gino. Esperá, aprende un poco del maestro. Pero mi abuela... Pero es interesante la pintura. Quedate un ratito, dale. No, le decía que Otragal odiaba el carnaval. Ajá. Y sin embargo le rinde un homenaje perpetuo en esta pintura. ¿No es irónico de su parte? Ajá. Ah, estabas hablando de irónico. Sí. O sea, esa le... Ironía. Ironía. No, porque dijiste... Dije, uy, estrucho el cuadro, no sé, falso y... Falso, por favor. No, este es de los buenos. Ah, de los buenos. Sí, lo quiero, Riganti. Muy bien, ahí mismo se lo mando. Bien, lo espero. Adiós, me tengo que ir. Encantado, Bianco. En la inauguración. No, maestro, que se mejore de la garganta, ¿no? Gracias. Bien, con respecto a mis poemas... Otro día mejor. Bueno, esperá. ¿Lo vendió el cuadro? A mí mucho carnaval no me gusta. Bueno, otra ironía más, ¿no? Porque el cuadro no le gusta. Como otra gala que lo pintó y no le gustaba el carnaval. Bueno, me voy yendo. Este. Ah. ¿Encontró algo en el otro cuadro? No, no encontré nada. Pero algo voy a encontrar. Andá, andá tranquilo. Y que buscan buenas. Ah, ¿sí? Iván, ¿no estás seguro que era una cana? No, porque yo tenía... No, era una cana, ¿no? Eran dos canas. ¿Cómo dos canas? No me jodas. ¿No me jodas? Te estoy preguntando el serio. Es importante esto para mí. Bueno, mi amor, si quieres eso, después te tiño y te peino para adentro. Sí, no me cabe la menor duda que va a pasar eso. ¿Trajiste el llavero? ¿Vos lo trajiste? Sí, obvio. Sí, yo también. Lo tenía al lado del Buda. Acá está. Lo ven, lo tengo acá. Pará. Acá está. ¿Lo ven? Ah, el Buda. Me olvidé el Buda. No, no, no le jodas si voy a buscar el Buda y vuelvo. No, ¿qué vas a ir a buscar? No, no vas a ir a buscar. No, no vas a ir a venir para acá. No te vas a comer una piña. Bueno, pará, calmate. Pará, pará. ¿Quieres comer una piña? No, pará. ¿Qué le decimos al tipo cuando sale? Que venimos a vender rifas, Iván. No, déjate, joder. Tomate un mate. Buenas tardes. No, no, no. No, no, tranquilo. No, no, espere, espere, espere. Mire, no. Espere, espere, espere. Usted no nos conoce. Nosotros no nos conocemos a usted. Pero si nos mira, nos va a ver parecido a alguien. Mire. Sí, ya sé. Ustedes son flor de boludo. Sí, dale, andá. No, 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 no. Espere, espere, espere. No, no, no. Pará, pará, pará. Pero no, no le puede decir. No, no, pará, pará. No, no, pará. Vení. Pará, pará. Igual digo, ¿no? Por ahí no, no. Esto le puede resultar un poco más familiar. Sí, y es ahí. Vení, vení. Vení. Es un cabrón, mi hijo, ¿eh? Es un cabrón. Te dije, viste, que se caliente, que se caliente. Esta belleza, hace 20 años que los espera. Gentileza de sus padres. ¿Eh? Ah, sí. A ver, vamos a ver. Guarda que se levanta a tierra con esto. No. No. Ah, debe de valer fortuna, dice. No. No, 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 no. ¿No ves la patente? 74. Che, carta. Esto para nosotros, seguro. Cárguenle 5 litros de nafta, súper. Bueno, pretensión. Ni una gota más, ni una gota menos. Ruta 625, derecho, dirección sur. No lo pasen de 60. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo qué pasa? Iván, se le está acabando la nafta, ¿no ves? Ah, entonces estamos cerca. Sí, tiene que ser por acá. Pero pará, ¿buscá la antena? ¿Dónde está la antena? No sé, yo estoy manejando, buscá la voz. Tiene que ser por acá, porque si no sabés quién no vamos mal acá. Allá adelante, mirá, 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 mirá. Allá, ¿la ves? Ah, está, sí, sí, sí. Ahí está la antena. Ahí la ves. Ahí. Los últimos metros, ya estamos. Vamos, fuerza. ¿Por qué te gachas la boca? Los últimos metros. Ay, cómo cuesta, por Dios, cómo cuesta. Ya estamos, ya estamos, ya está. Listo, 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 listo. Gracias. ¿Estás haciendo hacer fuerza a mí solo, pará? No, no. No, yo también hice fuerza. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Tranquila, por favor, tranquila. Por favor, señora, tranquila. Somos nosotros. Yo soy Cruz Navarro. Él es Benicio de Marco. Y aquel es Iván Ferrer. ¿Y qué hay con eso? Yo soy Don Esther. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Espere, señora, espere, espere. Espere un segundo. Le quiero mostrar algo. ¿Lo reconoce? Sí, claro. Recuerdo de mi marido. Que papá descanse. Pase. Sí, Iván, sin rencores, ¿eh? Ya, callate. Ah, sí. Callate. Está por él. Callate. ¿Te invito a la cerveza? Sí, claro. Charly. Charly. Don C. Ya te hicimos análisis de sangre y de orina completísimos. Ecografía abdominal, transvaginal, mamografía, radiografía de tórax, urocultivo. ¿Querés que te pida un análisis de embarazo? No. Ya está, ya fue. Si tengo un embarazo es psicológico, Francisco. Y al final, mi cerebro hace lo que quiere conmigo. O lo que puede. Haceme un lugarcito. Ah, qué sé yo. Se hace lo que se puede. ¿Es así o no es así? Ya lo creo que es así. Lo que se puede o lo que nos deja. O lo que nos dejamos que nos dejen. ¿Qué pasa, Charly? ¿Eh? ¿Qué? Nada, que discutimos con Clara. Y yo te juro, yo ya se me parte el alma. Tengo como una araña, una angustia acá que me penetra. Yo me equivoco con esa chica, me equivoqué mucho toda mi vida. Charly, ¿querés que te traiga un cafecito de la máquina? ¿Un mate cocido? No, no quiero nada. Bueno. Yo le mentí a Clara. Yo nunca le dije la verdad. Yo no sé si por vergüenza, por culpa, por miedo, por si ella no estaba preparada, por si yo no estaba preparada. Soy un ser horrible, soy un ser asqueroso. Habría que matar a todos los seres como yo. Charly, qué verdad es tan grave, Charly. Su esposo era periodista, ¿no? Sí. Iba a publicar un libro de la liga. ¿Iba? Sí, iba, porque no pudo, no tuvo tiempo. El padre de uno de ustedes, le regaló una caja fuerte. Sí, el lagarto. Mi papá, mi papá. Señora, está cargada la arma esta, ¿por qué no la baja? Sí, sí, pero está cargada por el diablo. Sí, ya sé, pero por eso. No, 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 no. Acá se la voy. Para abrir esta caja. Hace falta esto. Mi marido sabía que ustedes iban a venir. Por acá, por acá. Ay, no puedo, no puedo. ¿Quiere ayudar? No, 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 gracias, no, no. La muerte de sus padres lo liquidó a mi marido. Ahí está. Es que se le ha agarrado el dedo. Ahí está. Ah, bueno, a ver. Ay, no sabía que iban a venir, acá está. Es de ustedes. Acá, acá. A ver. ¿Y cómo? No, la llave. La llave. Vení, se fue la llave, la llave. Me siento un feliz domingo con Silvio Soldado. Dale, va, va, va. Está guapa de suplantar los silucios. Dale, sí. A ver, chicos, ganamos el viaje. Vamos, vamos. No me pones nerviosos, señora. Por favor. No me pones nerviosos. Dale, dale. Ah. No puedo creer. ¿Ahí? No, 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 no. Más pistas. Estoy podrido, loco. Estoy podrido de las pistas, ¿me entiendes? Basta, por favor. ¿Alguno conoce la combinación de esta ganglion? ¿La combinación, señora? ¿Cómo que no la conoce? ¿Pero cómo que no la conoce? No, no. No, no puede ser. Por favor, les pido que recuerden. Alguien tiene que conocer. ¡Arre! ¡Arre! No, 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 señora. Estoy con ellos. No apunten. Charlie. Eh, no sé. Yo entiendo lo que vos decís, pero me parece que ya está. Ya la mentira ya se la dijiste. Ahora lo que corresponde es que digas la verdad. Es lo que le va a hacer bien a las dos. No, no puedo. No puedo. Pero sí, tenés que poder porque esto te está matando, te está haciendo mal. Tenés que sacártelo de encima. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no. Me va a odiar. Clara me va a odiar. No, seguramente la lastime, pero me parece que... Que es lo que tenés que hacer, o sea... No sé qué es lo que es tan terrible, tan terrible del papá de Clara. Charlie, ¿quién es el papá de Clara? Lindo cuadro, el carnaval. Una lástima venderlo. A mí me inspiró un poema nuevo. Amor de carnaval. Después, Pablo, los poemas después. Dale, dale. Pásale el solvente, dale. Sí. Sí, 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 no estás seguro, es una obra de arte. Sí, sí, no nos queda otra. Dale, metele. Dale, Pablo. Otra gal se debe estar revolviendo en la tienda. Sí. Mis amigos también. Mirá lo que está haciendo ese gato. ¡Salí de ahí, Yoconda! Pero mirá vos. Lo veo. Y parece, ¿no? ¿Y esto? ¿Cero la pista? No, no, no. Tranquila, por favor. Si es una espía, yo la mato, la mato, la mato. ¡Soltá el arma! ¡Por favor! ¡No, Dios mío! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! Espere, 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 espere. Apunte arriba, un segundito. Es hincha pelota, pero no es una espía. Es alegre, es amiga nuestra. Por favor, baje el arma, señora. Por favor, se lo pido. Por favor, el dedito, el dedito. Anda, anda. No, no, no. 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 No vamos, les juro, no vamos. Gracias por el día de campo y no vamos. No, no, no se vayan. No, 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 no. Dejá, hermanita. Por favor. Tengo algo que mostrarles. No, no quiero ni tocarla. Ringo. Esto lo dejó mi marido para ustedes. Benicio, Iván. A ver, Laucha, te metes en todos lados, ¿no? Esto es de Benicio, Iván y Cruz. Me meto en todos lados. ¡Larga, no! ¡Vamos a verlo! ¡Va, que el arma! Por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá tengo la, la tengo yo. ¿Puedes soltar el arma? Dame la mía, acá está. Mírenla, ¿la ve? Sí, la veo. La veo. ¡Que se aparte! ¡Que se vaya! ¡Burrete! Ya está, ya está. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya fue. ¿Por qué? ¿Por qué así? Ahí está. Déjela ahí, apunde para allá. Soy básicamente amigo de sus viejos. Investigué sus casos, los documenté y algunos trabajitos hice para ellos. Quemé todo cuando ellos murieron en honor a su anonimato. Me queda poco tiempo. Y hay una verdad que no me pudo llevar a la tumba. Sus padres... fueron asesinados. En esta puta ciudad y todos los incendios se van No, mi hija. Es una falta de respeto a sus padres. ¡Qué mierda! Y mi hija es más fuerte. Ellos son los justicieros. ¡Jorge! ¡Jarly! ¡Jorge! 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 Cuando ellos murieron, me dejaron una cara con los tres pedazos de mapa. En la cara... En la cara me pedían, por favor, que cuando ustedes fueran grandes, yo los cara... Yo los roguiera, la montada... Yo los rog Amelia! ¡ kilogramos en raja! ¡Lo hizo! ¡K doch! ¡Muchas display aquí que al chino se va! ¡Suscríbete al precio! ¡Bueno Marcelo, alimentos para el proceso! ¡ solving! ¡Suscríbete al precio que no tienes... En este caso, ...as distinto, ¡No, no, no! ¡Otra venida! ¡No, no, no!